Actualidad. Todo sobre mentalidad financiera. Lo más importante en el mundo de las inversiones. Disfruta de una edición más de Centrading Magazine. Revista Centrading Magazine por Hienuk Choo. Short Interest, en la voz de Ale Salazar. Short Interest, así siente el mercado. Al invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York tenemos múltiples posibilidades. Dos de ellas son invertir cuando el precio de las acciones va subiendo o cuando el precio de las acciones va cayendo. Porque aunque parezca increíble, en este último caso también se puede ganar dinero. A estas últimas operaciones se les conoce como Short u operaciones en corto. Y están íntimamente relacionadas con el concepto del que hablaremos aquí, el Short Interest. Este es un indicador que revela cuántas acciones de una compañía se están vendiendo en corto. Es decir, que se están vendiendo cuando un precio está cayendo, pero no están cubiertas. O, lo que es lo mismo, no se han recomprado las acciones que fueron vendidas en corto con el fin de cerrar una operación Short, ya sea en Target o en Stop. El Short Interest usualmente se expresa en un porcentaje y es indicativo del sentimiento del mercado o de cómo los inversionistas perciben lo que ocurre en la actualidad. Cuando este porcentaje es alto, quiere decir que el mercado o los inversionistas son pesimistas. Por el contrario, cuando es corto, el mercado o los inversionistas se inclinan hacia el lado opuesto o hacia el lado optimista, bollante y bullish que muestra el mercado en un momento determinado. La dirección de la tendencia Pero conocer el Short Interest es clave por otro motivo, y es que, más allá de revelar cuál es el sentimiento del mercado o de los inversionistas con respecto al mercado, puede ayudar a reconfirmar cuál es la tendencia en el precio de una acción específica, lo que es un dato útil al tomar decisiones de inversión. Específicamente, porque dependiendo de si el Short Interest sube o baja, se puede determinar qué percepción tienen los inversionistas con respecto a una acción específica. Así, cuando el Short Interest de una acción sube, significa que la percepción que el mercado tiene sobre esa acción no es tan positiva. En cambio, cuando el Short Interest baja, revela que la percepción que tiene el mercado sobre cierta acción ha mejorado, y esto, a la larga, lo que significa es que hay más inversionistas interesados en que el precio de las acciones aumente, por ejemplo, lo que a la vez puede elevar su valoración. En ese sentido, lo positivo de analizar el Short Interest es que puede aplicarse tanto al mercado general como a una acción en particular, dependiendo de las necesidades de información que tenga el inversionista para poder tomar las decisiones más fundamentadas sobre qué hacer con su dinero. Short Interest y Short Squeezy El Short Interest, asimismo, tiene una relación directa con los Short Squeezy, que se presentan cuando el precio de una acción sube de forma inesperada, lo que obliga a quienes están haciendo Shorts a salir de sus posiciones con el objetivo de evitar y reducir sus pérdidas. La relación entre los dos conceptos se halla en que, entre menores el Short Interest de una acción, mayores son las posibilidades de que esa acción registre un Short Squeezy. No obstante, es necesario tener en cuenta que esto puede variar entre acciones, por lo que no puede considerarse como una regla definitiva. De hecho, las estadísticas de Investopedia demuestran que mientras una empresa sólida con una larga historia de ganancias estables puede tener un Short Interest del 10%, una empresa cuyas acciones tengan un carácter muy especulativo puede llegar a tener un Short Interest del 30%. Las bolsas de valores son las entidades que usualmente se encargan de seguir y reportar el Short Interest de las diferentes acciones de forma mensual o dos veces al mes. De esta forma, los inversionistas pueden contar con una herramienta más al planear sus operaciones. Una fórmula completa A pesar de las ventajas que puede brindar conocer esta información, no se puede desconocer que realizar una operación en la bolsa de valores de Nueva York, con base en un solo indicador, puede resultar riesgoso al conducir al inversionista a tomar decisiones desacertadas. Por eso, el Short Interest no debe tomarse como la única herramienta de análisis al invertir. Por el contrario, es clave tener en cuenta otros indicadores que revelan el estado actual del mercado, como el volumen o recurrir a herramientas como las medias móviles para tener más claro cuándo entrar o salir de una operación. Solo cuando una estrategia se planea con la suficiente anticipación y se cuenta con los suficientes recursos de análisis técnico, se pueden tener resultados positivos, dependiendo de las expectativas que cada uno tenga, sin que estos sean solamente fruto de la casualidad o del azar. Una de las mejores formas de saber cuál es el Short Interest de las acciones es consultar esta página web, en la que también puedes acceder a información relacionada con la bolsa de valores de Nueva York, sin necesidad de ningún pago o suscripción. www.benzinga.com-short-interest-most-shorted Cuéntame, ¿en alguna de mis redes sociales o en las redes sociales del CDI, cómo ha sido tu experiencia con esta herramienta de análisis técnico? Continúa disfrutando The Zen Trading Magazine. Encuentra todo sobre la mejor revista de inversiones en www.yenukchu.com-revista Creo Leh 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 Lehleh Gracias.